Sergio López Úñiga, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, recordó que este próximo miércoles 29 de junio vence el plazo para que partidos políticos, coaliciones, puedan hacer campaña electoral, de tal suerte que este instituto se dice más que listo para hacer frente al proceso electoral, calificado ya como el más competido en la historia de Nayarit. El consejero presidente informó que la capacitación ofrecida será fundamental para el buen desempeño de los funcionarios de casillas, e indicó. Desde los últimos cinco días tendremos que entregar los paquetes a los presidentes de las casillas y decir que estamos listos para llevar a cabo la jornada electoral. Sobre qué actividades y qué no podrán realizar los electores, prensa y observadores de casilla durante la contienda electoral del próximo 3 de julio, indicó. Seguimos dando capacitación a observadores para los que no lo han tomado, en el caso de Tepi se acreditaron casi 980, nada más alrededor de 600 han venido a tomar la capacitación, a lo mejor tenemos que reprogramar si hay demanda en ese sentido, se está terminando de dar esta semana la capacitación específica a los funcionarios de casilla y estamos listos, te repito, para llevar a cabo la jornada electoral. Sobre qué actividades y qué no podrán realizar los electores, prensa o observadores de casilla durante la contienda electoral del próximo 3 de julio, indicó. Bueno, el día de la jornada electoral al interior de la casilla nada más pueden estar los funcionarios de casilla, los representantes de partido, pueden entrar y salir los representantes generales y podrán estar los observadores electorales en las casillas, prensa no puede estar más que para ir a votar. Que si se les observa con propaganda electoral o haciendo promoción del voto es motivo de delito electoral, se les está capacitando en ese sentido a los observadores para que lo tengan muy claro. Sobre los llamados mapaches electorales o personas que se apuestan a las puertas de las casillas, precisó. No, no está prohibido usar un color de camiseta o de camisa al voto, eso no está prohibido. ¿Y hacer un color por fuera de la casilla? No está prohibido, siempre y cuando no esté presionando al elector. ¿A quién le correspondería en un momento dado? Si hay alteración del orden, pues habrá, el presidente tendrá que poner el orden al presidente de la casilla, pero no está prohibido que ese día tú te vistas de blanco, de verde, azul, de rojo, no está prohibido. Bueno, no pueden traer propaganda electoral 50 metros alrededor de la casilla. Está prohibido, la propaganda únicamente van a traer propaganda electoral a los representantes de partido en casilla y los representantes generales, un engomado que nosotros entregamos de 3 por 3, que podrán portarlo en su camisa. Con relación al tema de la seguridad, explicó que ya la han solicitado a las respectivas instancias. Finalmente explicó que para evitar fallas en la tintura indeleble, como la ocurrida en la pasada contienda, para la presente, se solicitaron rolones extras por aquello de que pudieran haberse secado durante su traslado. Gracias por ver el video.